Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y como todas las semanas, tenemos una cita con las mejores ofertas disponibles en la shop de Nintendo Switch. Esta vez por menos de 10 dólares o euros. En nuestra lista de hoy, tenemos juegos que van desde clásicos del calibre de Portal a la aparición menos conocida de The Witcher. Acompañados de una selección de juegos independientes impresionante. Como siempre, son muchas las ofertas que se han quedado fuera, por lo que espero sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis, o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. Y comenzamos. Thronebreaker de The Witcher Tales es un RPG de corte clásico cuyo sistema de combate adota las reglas de Wendt, el juego de cartas de The Witcher 3. Pero, lejos de limitarse a presentarnos el juego de cartas que ya conocíamos, CD Projekt Red ha optado por dar forma a una historia fascinante. La verdadera reina del espectáculo que casi eclipsa a unas mecánicas que han sabido pulirse adecuadamente. Un título muy entretenido que ofrece como resultado una interesantísima experiencia que sirve para adentrarnos en el universo de El Brujo desde otra perspectiva. Ganondancer es una recreativa de gran calidad, ágil, dinámica. Dinámico, visualmente muy inspirado y audaz en lo artístico, con un buen control y buenos escenarios. Como los juegos de la época, resulta algo corto y con una importante curva de dificultad en el tramo final. Pero nada a lo que no estemos acostumbrados. En cuanto a los extras de esta versión, los autores no se han comido demasiado la cabeza. Filtro CRT, posibilidad de guardar partida, rebobinado y lo más interesante, un conjunto de cambios que modifican la jugabilidad del original. Como la posibilidad de ejecutar un doble salto o ataques automáticos. Un juego digno de llamarse la verdadera secuela de Strider. Anti-Trade Goose Game Anti-Trade Goose Game Que la mayor parte de los títulos independientes disponibles en la shop y ofrece un mundo de juego creíble, que es un verdadero placer explorar, investigar y por supuesto causar estragos con nuestro ganso. Unas físicas excelentes, controles precisos, una inteligencia artificial sorprendentemente robusta y una presentación única, se combinan para hacer de este un verdadero punto culminante en la industria indie, al que solo le falla la brevedad de la experiencia. The Ninja Savior's Return of the Warriors es un título beaten up de scroll lateral, que adapta de forma magistral el clásico de las recreativas de Taito, mirando por el rabillo del ojo también a su homónimo para Super Nintendo, con un planteamiento directo, un sistema jugable sencillo pero adictivo y multitud de enemigos finales. El título que nos ocupa también se puede disfrutar acompañado de un segundo jugador. Respecto a sus puntos flacos, sus mecánicas pueden resultar demasiado sencillas para algunos y quizás sea excesivamente corto, por lo que esta oferta es la oportunidad idónea para hacerse con él. Portal, colección complementaria, ofrece dos de los mejores juegos de los últimos 20 años, perfectamente adaptados a Nintendo Switch, tanto a nivel técnico como de controles. Además, recordemos que Portal 2 dispone de multijugador cooperativo a pantalla partida, en red local y vía online, lo que encaja a la perfección con el carácter de juego en grupo de la híbrida de Nintendo. Luego, tanto si los has jugado innumerables veces, como si vas a saltar a través del portal por primera vez, a este precio, son una compra ineludible. A pesar de su aparente falta de origen, originalidad, Little Noah es un juego que puedo recomendar sin miedo a equivocarme. La calidad del combate y el diseño del sistema de progresión dejan claro que sus autores son grandes fans de los roguelites y conocen a la perfección cuáles son los aspectos que los hacen atractivos. Un título accesible y desafiante al mismo tiempo, con enemigos que requerirán aprender sus patrones para lograr sobrevivir con la planificación adecuada. Sin lugar a dudas, una de las grandes sorpresas de 2022. Para los que no lo conozcan, es un popularísimo juego de puzles bastante desafiante, en el que controlamos a Vincent, un chico que lleva una vida de pareja normal, hasta que se ve tentado a cometer adulterio con otra misteriosa chica que se le ha presentado. Las dudas y la culpa le asaltan constantemente sus pesadillas nocturnas, que toman la forma de diabólicos rompecabezas. Full Body es la versión remozada que se lanzó en 2019 para PlayStation 4, e incluye bastante más contenido, como una nueva ruta para la historia, nuevos puzles y mucho más. Scorch Bringer es un Road Light en el que la acción rápida plataforma, enemigos de lo más desafiantes y un toque pixel art, se mezclan a la perfección en un juego, en el que ayudaremos a Kira a explorar un mundo post-apocalíptico, en el que la humanidad ha desaparecido por culpa de una misteriosa entidad. Por cada sala que se avance tocará liquidar a todo lo que aparezca en pantalla antes de acceder a la siguiente habitación, con una jugabilidad de lo más frenética. Cine Mora EX es un juego de disparo en scroll lateral que bebe de los clásicos del género, pero que al mismo tiempo incluye ciertos elementos originales que le dotan de personalidad propia. Por ejemplo, nuestra barra de energía es un temporizador en el que perderemos valiosos segundos al recibir impactos, de manera que si se consume, perderemos un crédito. Además, el juego pretende contar una historia, un relato de aviones militares y viajes en el tiempo para revivir la cruda realidad de la guerra. Con un gran acabado a nivel gráfico, se trata de una propuesta ineludible. Retro City Rampage es un juego extraordinario que toma la forma de un mundo abierto, con una ciudad al estilo Grand Theft Auto y con un aspecto gráfico propio de consolas como NES o Master System, pero con animaciones muy por encima de lo que podíamos ver en dicha época. Pero lo que lo hace distinto es la brutal cantidad de referencias, homenajes y parodias a toda la cultura de los 80 y los 90, una experiencia única para los que llevamos mucho tiempo en este mundillo, especialmente recomendable para todos los amantes de la cultura más friki. Y con esto damos por terminado nuestro video del día de hoy. Y una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el video en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!